En el juicio por corrupción contra el expresidente Elías Antonio Saca González, también decidió confesar, a cambio de la reducción de la condena, Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial. La principal confesión del ex empleado de Capres fue que participó activa y voluntariamente en el desvío de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a Saca y a Charley. En toda la audiencia repitió una y otra vez que él no se había beneficiado en nada. Su versión también la repitió Roberto Claros, su abogado defensor. Al terminar su confesión, los jueces de sentencia le preguntaron a Arteaga si el mecanismo que implementó Saca también había sido implementado en los gobiernos anteriores en las que él también había fungido como gerente financiero de Casa Presidencial. Arteaga alcanzó a decir que siempre se mantuvieron, antes de ser interrumpido por su abogado. Terminó su confesión y no tuvo espacio para confirmar si en los gobiernos de Armando Calderón Sol y Francisco Flores Pérez, el dinero fue despilfarrado de la misma forma. También pronunció su confesión Julio Rank Romero, secretario de Comunicaciones de Saca, que aceptó como ciertas las acusaciones que en su contra ha hecho la Fiscalía General de la República. En su confesión, detalló que a sus cuentas bancarias llegaron cerca de 8 millones de dólares, de los cuales una parte ocupó para el funcionamiento de la Secretaría de Comunicaciones, 500 mil dólares las depositó para su provecho personal, y otra parte las designó para entregarlas a terceras personas, entre las que se encuentran Julio Ernesto Mena Campos, Manuel Meléndez, Mauricio Menjíbar Menjíbar, y su hijo Ernesto Rank, de quien asegura no conocía el origen de los fondos. ¡Gracias!